Yo creo que debería de hacerlo, para todos es público aunque sus bienes no concuerdan con la realidad, con lo que como funcionario público o como en su corta carrera de empresario pueda tener. Yo creo que para evitar suspicacios y para evitar dudas a los ciudadanos, yo creo que debería hacer pública su declaración patrimonial y si no lo hace es que algo tiene que esconder. Así es, el que nada debe, nada teme. Si no teme nada, si no debe nada, ¿por qué no hace público sus bienes?